Música Vamos a hablar de regalitos para bebés prematuros y que mejor que este tipo de música Estamos con Luján Rotelli y con Mercedes Juliá ellas son coordinadoras y subcoordinadoras regionales de este proyecto Bienvenidas Hola, comienzas Gracias por estar acá Hace bastantes años que inició este proyecto en Europa y hace poco que estaba en Argentina Sí, exactamente El proyecto se inició en Dinamarca cuando un papá de un bebé prematuro le pidió a una tejedora que tejiera uno de estos muñequitos para su bebé, para la incubadora Y bueno, de allí notaron que el bebé mejoraba en sus niveles de oxígeno en definitiva que mejoraba su salud Entonces bueno, surgió todo un grupo de voluntarios destinados a tejer estos púlpitos para todos los bebés y a partir de esto a realizar investigaciones también de cómo impacta en la calidad, en la salud de estos bebés Para muchos es muy novedoso esto, que un tejido pueda beneficiar tanto ¿Cómo es que Río Cuarto se suma a esta iniciativa? Bueno, mira, yo soy tallerista en los talleres municipales, culturales y entre ellos, entre los talleres a donde concurro, voy a Casa Lubetkin y la doctora Campos, que es la jefa de Neonatología del hospital vino a sugerirnos la idea de poder tejer estos púlpitos Obviamente ya habíamos visto la información en internet Y bueno, en la casa no era lo más conveniente hacerlo por el tipo de personas que vienen a alojarse a la casa que están de paso, entonces no era una cosa continua Y bueno, a mí me quedó la idea dando vueltas y lo sugerí en los distintos talleres donde yo participo y doy taller de tejido y las mujeres se prendieron enseguida Así que, bueno, ahí empezamos la movida y gracias a la colaboración de Luján, Casa Lubetkin, el hospital la Subsecretaría de Educación y Culto que son los que nos acompañan y nos ayudan para llevar adelante este proyecto empezamos la movida en Río Cuarto Algo muy sencillito y fue creciendo, creciendo, creciendo que nos asusta ya, pero bueno esperemos no inundar la plaza del 19 de mayo Ya nos van a contar de este proyecto Esa colecta que hay prevista para el 19 de mayo Luján, ¿hay una cifra estimada, una tasa de bebés prematuros que nacen en el hospital de Río Cuarto? Sí, en el hospital de Río Cuarto nacen aproximadamente 400 bebés prematuros por año Son los pacientes que se atienden allí Entonces la idea es generar esa cantidad para abastecer a todos los bebitos y para que cada paciente se lleve este pulpito una vez dado de alta Esa es la duda, ¿cómo es que llega el pulpito al paciente? Nosotros, como al coordinar el proyecto, tenemos que realizar el control de calidad de cada pulpito Tienen que cumplir con ciertas normas para poder estar en contacto con los bebés en la terapia La idea es que Casa Lubetkin sea el punto de recolección de estos pulpitos y donde podamos realizar esta actividad de control Allí se van a lavar, se van a embolsar en bolsitas tipo Ziploc herméticas con un instructivo para padres, como utilizarlos una vez estando en el hogar Y así se llevan al hospital y se entregan a los doctores de la terapia A los doctores se les entregan Exacto, en las salas de terapia Ustedes lo decían, tienen determinadas normas que deben cumplir Hay patrones que ya están disponibles porque no es cualquier tipo de material que se pueda utilizar ni cualquier medida con la que se pueda hacer Un material que recomiendan desde Dinamarca y que nosotros utilizamos es hilo 100% de algodón mercerizado Acá en la Argentina, las variedades que estuvimos averiguando es hilo peruano o macramé puesto doble porque el macramé es muy finito el hilo Bien, esto, aclaramos que esto de mercerizado ahí estamos viendo lo que hicimos nosotros Esto quiere decir, no tiene la pelucita que puede llegar a ser peligrosa para bebitos En el tratamiento de la realización del hilo cuando fabrican el hilo tienen un tratamiento específico con ácidos y con distintas cuestiones químicas que le sacan todo eso y aparte es hipoalergénico o sea, no hay problema para la piel del bebé ni nada por el estilo No puede ser lana Las medidas son entre 6 y 9 centímetros la cabeza de altura y entre 14 y 23 centímetros los tentáculos de largo No pueden ser más Eso después tiene que estar relleno con vellón siliconado que soporte 60 grados de temperatura El vellón siliconado común es el que soporta los 60 grados Bien gordo, bien duro Que quede durito Bien duro, porque esto después va al autoclave con 60 grados de temperatura y obviamente se encoge Entonces para que no quede descabezado por el pulpo Y bueno, todo esto lo esterilizan en el hospital después de la selección que nosotros hacemos El hospital hace otra nueva intervención sobre los pulpitos para que lleguen en óptimas condiciones al bebé Ahora, volvemos a aclarar Nosotros vamos a hacer la juntada de pulpitos del 19 de mayo en Plaza Olmos Bueno, contanos cómo es eso primero, Mercedes Bueno, la gente de los talleres está tejiendo Y bueno, yo no puedo andar llevando pulpitos de acá para allá todo el día aunque parezca un pulpo Pero la idea es esa Juntarnos el 19 de mayo en la Plaza Olmos de 10 a 12 y de 15 a 17 Vamos a poner unas cajas y ahí vamos a hacer una fiesta juntando los pulpitos que hayan tejido las señoras Quiero aclarar Si los pulpitos no cumplen las condiciones que establecen todas estas medidas de seguridad no es que se van a desechar ni se van a devolver Van a ser donados a otros chicos que no tengan esas condiciones de prematuros y todas esas cuestiones que tienen, por ejemplo, o en terapia o en pediatría O sea, para otro bebé o otro nene va a servir el bichito Lo que pasa es que para los prematuros específicamente tienen que cumplir ciertas normas O sea, todos están bienvenidos Si lo han tejido en lana no será para un prematuro pero sí para un niño va a ser Es importante Es importante decirlo eso para que no resulte frustrante Más vale, más vale Aparte no sabemos quién lo tejió Le ponemos un cartelito No se lo podemos devolver No, mirá, está mal, hacelo de nuevo O sea, es que daría feo también Decían que empezaron esta movida hace poquito y se sienten medio desbordadas ahora Sí, es verdad La acogida que ha tenido por parte de la gente Sí, es impresionante Nosotros hemos creado un grupo en Facebook que se llama Abrazos de Pulpito Río Cuarto Argentina y ya hay más de 600 miembros Así que bueno, están compartiendo Sí, sí, hace semanas que arrancamos y esta semana creamos el grupo así que se han sumado muchísimas mujeres tejedoras que bueno, quieren colaborar con este proyecto ya sea tejiendo o aportando los materiales Bueno, eso es importante también Estábamos viéndolo en imágenes no solamente el aporte del pulpito es importante sino de todas estas otras cosas que ustedes necesitan para garantizar la esterilidad del producto Las bolsitas tipo Ziploc Decían que necesitaban también Sí, sí, sí que por ahí es lo más costoso Las medidas son de 15 por 20 centímetros Y bueno, después lo que es el hilo el hilo peruano el vellón el vellón para el relleno Le invitamos a la gente y lo estamos viendo en Zócalo seguramente a sumarse a esta página de Facebook donde también pueden descargar todo el patrón con las indicaciones para tejer el pulpito e insistimos no hace falta ser expertos para hacerlo a algunos les costará menos a otros nos costaron quizás un poco más pero es importante sumarse colaborar sin duda cuando uno piensa que es para niños prematuros para bebitos genera una motivación especial Sí, el poder aportar justamente la calidad de vida de estos bebés en una situación tan particular así que bueno, todos podemos desde lo que esté a nuestro alcance podemos colaborar Bueno, que sea exitoso que siga sumándose mucha gente colaborando con estos pulpitos solidarios Gracias por el espacio por estar acá Gracias 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 Gracias